El Gobierno Bolivariano avanza en la construcción de la Línea 5 del Metro de Caracas, gracias a la aprobación de un conjunto de decisiones estratégicas que permitirán conectar a través de un sistema ferroviario a toda la Gran Caracas. Incorporar a este proyecto de la Línea 5 el tramo que va de Miranda 2, muy cerca del Parque del Este, al frente prácticamente, hasta la estación Guaraira Repano, que va a ser la multimodal, donde se va a unir el Metro de Caracas con el Metro Caracas-Guarenas-Guatires. Eso lo estoy aprobando como una extensión del mismo proyecto. Este nuevo ramal del Metro de Caracas tendrá más de 12 kilómetros de extensión y contará con 10 estaciones. Zona Rental, Bello Monte, Tamanaco en Las Mercedes, Chuao, Bello Campo, Miranda 2, Monte Cristo, Boleita, El Marqués y Guaraira Repano. La Línea 5 permitirá disminuir la congestión de la principal línea del Metro de Caracas, la Línea 1, ya que funcionará paralela a este ramal. A la fecha, las Topas Juana la Avanzadora y Manuela Sainz, la Libertadora, han excavado 4.4 kilómetros de túnel desde el Fosunefa hasta la Estación Zona Rental. Estas labores se han desarrollado sin grandes interrupciones de tránsito vehicular gracias a un modelo de excavación minero que permite que todos los trabajos se hagan de manera subterránea. Las Topas han avanzado por debajo del distribuidor cien pies y el Guaire sin que la ciudad lo perciba, mientras la construcción de las estaciones avanza a buen ritmo. Obras como estas demuestran, una vez más, el compromiso del gobierno bolivariano al ofrecer nuevos sistemas de transporte dignos y económicos. Corazón venezolano